El Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de revocar la visa de la periodista Alondra Santiago, pero a todo esto la ciudadanía que opina, veamos. Alguien que no tiene que ver con nosotros, como ecuatoriano mismo, no creo que deba tomar ese tipo de atribuciones que tomó ella. Igual tampoco creo que se justifica que le hayan quitado lo de la visa y todo eso, pero son problemas que pasan. Igual cuando eres una persona así públicamente reconocida, tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices, pero sí, según yo no me pareció lo que hizo ella, pero tampoco justifica que le hayan quitado la visa. Para mí es una burla o una chachara lo que ella realizó ya. Al menos si estás en otro país deberías de respetar las culturas o los himnos de cada país. Que lo hizo mal, sí. Y si tiene que ser sancionado, pues que lo sea. Debería de ser así porque si no, imagínese, cogería a burla a nuestro país, cualquier tipo de extranjero que viniera si es de esa manera. Toda acción tiene su reacción, pues no su consecuencia. Entonces si le revocaron tal vez la visa es por algo. No tiene que adjudicarse a algo tan fuerte o de tal manera que también vandalice su opinión para que sea en contra de unas cosas. No me siento en peligro por las declaraciones de ella. Muchas personas creen que sí, se las respeta, pero siento que hay otros temas de los cuales sí hay que darles la mayor relevancia posible. ¡Gracias! ¡Gracias!